La música popular es un género muy especial. Los mayores éxitos de este estilo son generalmente letras apasionadas, tanto en amor como en despecho. No en vano en Colombia se realizan composiciones muy exactas para expresar el dolor que da un desengaño. Al igual que en el movimiento de banda, existen compositores que realizan temas pensando en las vivencias más comunes que se reflejan en la sociedad. Donde tanto hombres como mujeres, a veces suelen llevar la etiqueta de infieles o engañados. ¡Bienvenido a Solo Gruperas! Hoy te presentamos el Top 10 de los mejores temas para confrontar a un infiel. Para la elaboración de este conteo, estaremos considerando las mejores melodías interpretadas por las gruperas más importantes de toda América. y con las que ayudan a encontrar las palabras perfectas para gritarle en su cara a esa persona que ha jugado con la carta de la traición. Sin más que explicar, ¡comenzamos! Número 10 Pinocho Adriana Ríos Esta melodía de Adriana es un tema innovador en su música, pues mientras que la partitura divide sus compases en diferentes estilos, los instrumentos que se emplean son los utilizados dentro del movimiento ranchero, por lo que se consigue tener una atmósfera ecléctica, pero eso sí, con la letra más que útil para poner un alto a este canalla que pretende mentir. Número 9 Veneno Alicia Villarreal Durante los años en los que Grupo Límite tenía el liderato musical, Alicia Villarreal interpretó esta increíble composición de Felipe de Jesús Jr. Letra con la que seguramente se puede encontrar respuesta al sentimiento que da el saberse víctima de una burla o engaño. Si a ello sumamos el estilo tan particular de la regia, pues tenemos como resultado una melodía que dinamitará tus emociones. Número 8 Infiel Aline Hernández La también conductora ha tenido varios éxitos en la onda grupera y el tema infiel es uno de los más destacados, donde con un arreglo musical de estilo tropical y con una letra feminista y emocional busca hacer un antes y un después en la relación que ya se estancó entre engaños y mentiras. Número 7 Da la cara Laura Tijerina El disco debut de Laura Tijerina fue con un muy acertado material producido por el maestro Gilberto Ábrego llevando las riendas en la grabación del disco del grupo líder de Monterrey. Y es que Gilberto además les dio esta composición de corte feminista y cuya música representa de manera magistral el sonido norteño que se producía en Monterrey a finales del siglo pasado. Número 6 Arrepentido Mares La cantante Mares aunque solo publicó una única producción musical en esta logró dejarnos éxitos invaluables ya que las letras que incluía en la grabación eran composiciones que ya adelantaban el rumbo que tomarían las canciones gruperas. Aurora Castelán firma como autora de esta composición donde Mares interpreta una historia en la que el hombre termina arrepentido por haber tomado una decisión que aunque le dañó el corazón le hizo ver la realidad. Número 5 Todo lo aprendí de ti Ana Bárbara En su disco debut la reina grupera presentó un tema con el que se mide de tú a tú frente a su pareja y le explica el porqué de su comportamiento actual indicándole que todo lo que ahora hace es solo poner en práctica lo que aprendió en la relación por ello le exige que no llore si ahora la ve con una actitud más liberal y sin censura de ningún tipo. Número 4 Por favor dime Verónica Ávila Con su increíble energía vital y rítmica nos ofrece el tema perfecto para confrontar a quien le falta el valor de hablar con la verdad Verónica tiene además de una voz increíble una calidad incuestionable como autora posicionándose como una de las más importantes cantautoras de la escena musical internacional de la actualidad si ya has llegado hasta esta parte del top es porque seguramente te parece interesante así que por favor déjanos tu like y regálanos tu suscripción con un puñal con un puñal por la espalda con un puñal por la espalda Ángela Leiva la hermosa la hermosa Ángela Leiva desde Argentina nos presenta una letra que sin lugar a dudas le hará hervir la sangre a todos aquellos que han sufrido una canallada por parte de la persona a quien consideraban su otra mitad número 2 porque sé que mientes Laura Flores la también estrella de telenovelas ha publicado varias grabaciones dentro del mercado grupero y esta composición de Marco Antonio Solís es una de las más emblemáticas dentro de su discografía de corte popular cada palabra dicha en su letra ejemplifica la situación en la cual se pueden encontrar todas aquellas personas que sufren una infidelidad número 1 convencido Arely Senao la cantante más importante de música regional en Colombia nos ofrece una canción que en su letra sabe plantar cara a ese sujeto que la ha engañado creyéndose dueño del destino pero que tras sufrir graves fracasos termina más que convencido que su decisión de engañar a la mujer que tenía a un lado fue su peor error Arelys sabe meterse de lleno en esas historias que tan bien ejemplifican las relaciones sentimentales fallidas y que generalmente tienen un triste final que te pareció nuestro conteo estás de acuerdo con los temas que hemos incluido déjanos saber que otra melodía debimos tomar en cuenta recuerda suscribirte a nuestro perfil en Patreon y acceder a contenido exclusivo y material adicional si te gustó el video compártelo con tus amigos y familiares síguenos en nuestras redes sociales y desde luego claro visita nuestro blog buscanos siempre como solo grupera ¿verdad? ¿verdad? ¡Gracias!